Buen día comunidad Vizcaya. Por motivo del 23 aniversario, realizaremos una dinámica llamada Vizcaya en Fotos. Y para platicarnos sobre estos valiosos recuerdos, estamos con el licenciado Jorge Richardi Rochin, rector de Universidad Vizcaya de las Américas. Rector, le mostraremos cuatro fotografías sorpresa para que nos platique lo que recuerda de cada una de ellas. ¡Comenzamos! ¡Ups! Esta fotografía es del año 2000, del año que iniciamos Vizcaya. Recuerdo que empezamos con muchas limitaciones. Una de las principales limitaciones fue la tecnología. Esta computadora que está aquí, fue la primer computadora que tuvimos en Vizcaya para uso de trabajo. Esta computadora fue donada por el licenciado Ismael Lechuga. Era su computadora personal de él. Y pues al no tener los recursos para comprar una computadora de trabajo propia, pues él facilitó esta computadora que en su momento era una novedad. Fue algo que... Y yo recuerdo que se me hacía muy difícil porque yo estaba acostumbrado a trabajar en lo que es la plataforma de Microsoft, de software, y de repente encontrarme con una Mac. Fue un poco difícil, pero fíjate que fue un buen producto de marketing de Universidad Vizcaya de las Américas porque cada alumno que llegaba a la oficina y veía esta computadora, pues se deslumbraban porque era algo realmente muy novedoso, muy juvenil, y era una buena forma de hacer clic con los jóvenes que se acercaban a pedir informe. Así que esta foto fue aproximadamente en noviembre del año 2000, cuando recién teníamos un par de meses que habíamos iniciado con Universidad Vizcaya de las Américas. Esta fotografía corresponde al año 2011. Fue en el campus de Piedras Negras cuando fue a inaugurar dicho plantel. Fue nuestro plantel número 9 del sistema Vizcaya. Aquí aparezco con el entonces director, Santiago Mercado, y el alcalde de aquella época. Y bueno, aunque no fue precisamente en esta época, yo siempre que había una computadora, un laboratorio informática de Vizcaya, siempre recuerdo la forma en que nos hicimos por primera vez de nuestro primer laboratorio. Como hace un momento comenté que no había mucho recurso para comprar tecnología, recuerdo que ya estamos a punto de empezar las clases y ya teníamos todo para atender a nuestra primera generación. Y lo único que nos hacía falta era algo muy importante, que era montar el laboratorio informática, porque no podemos hablar de una educación de calidad, una educación de nivel universitario, sin tener un laboratorio informática. Y recuerdo que esa ocasión estaba un poco desesperado, muy estresado, ya casi no había dinero. No había dinero para hacer ese nivel de compra tan costoso. Y recuerdo que fui a Telmex, porque en ese tiempo Telmex tenía una promoción que era que podías comprar tu computadora y te lo cargaban en automático a tu recibo telefónico a dos años. Y recuerdo que llegué, me presenté y le empecé a hablar acerca del proyecto de la universidad, para qué tenemos las computadoras. Y recuerdo que me dijo, a ver, siéntate, claro que sí, cuántas requieres de alguna marca en particular. Y me dio, me acuerdo, elegir entre una gama de marcas que tenían y modelos. Y yo elegí uno, pues, el más accesible. Me acuerdo que eran computadoras marca de Acer. Y cuando terminamos me decía, ya está. En 15 días recibes tus computadoras. Fueron 20 en total. No tienes que pagar absolutamente nada. A partir del primer mes vas a empezar a llegar a tu recibo, la mensualidad correspondiente y así en dos años, ¿no? Entonces, es algo que para mí es muy importante. No me di cuenta lo importante y el significado de ese momento hasta dos años después que abrimos el segundo plantel en Ciudad Obregón y necesitamos montar otra vez el laboratorio informática, que quizá era en aquel tiempo la inversión más cara. Y fui otra vez a esa oficina de Telmes y estaba otra persona, esta vez una señorita, era la que estaba ocupando ese mismo escritorio. Recuerdo que inmediatamente me pregunta, ¿cuántas computadoras requieres? Digo, 20. ¿Cuántas líneas telefónicas tienes? Le dije, dos. Aunque tienes dos, te puedo dar nada más cuatro computadoras. La política de Telmes es que por cada línea te podemos dar dos computadoras. Le dije, no es posible, porque hace dos años estuve aquí y en aquel tiempo tenía nada más una sola línea telefónica y me dieron 20 computadoras a crédito. Y entendí que no me había encontrado con un amigo, sino más ni con un ángel, porque la verdad que el haber confiado en mí en esa cantidad de computadoras que el nivel de dinero era muy grande y haberla facilitado sin más ni son que confiar en mí, pues hoy le doy mucho valor. Y la verdad que le perdí la pista a Humberto, pero siempre voy a estar agradecido con Humberto porque la verdad que gracias a él pude montar mi primer laboratorio de computación en Vizcaya, que no es este, pero cada vez que veo un laboratorio de informática en Vizcaya, inmediatamente se me viene a la mente esa buena acción, esa confianza y ese buen gesto de Humberto hacia su servidor. Y yo como un pago hacia lo que hizo conmigo, trato de replicar también, creer, confiar y apoyar a la gente que se saca conmigo. Así como hace 23 años, Humberto, confió en mí. Gracias.